En la Asamblea Nacional instaló ese jueves la Comisión de Gobierno del primer periodo legislativo. El evento contó con la presencia de autoridades de la Administración de Justicia. El diputado Leandro Ávila presidirá la comisión encargada de analizar en primer debate el proyecto de las reformas constitucionales y las modificaciones migratorias. Dicho paquete de reformas constitucionales fue trasladado a este órgano del Estado por parte del órgano ejecutivo sin cambio de una sola coma o un punto. Estas reformas deben ir dirigidas fundamentalmente a reestructurar el funcionamiento de los tres órganos del Estado. Nuestros ciudadanos han expresado de diversas maneras sus demandas al Parlamento y nuestra principal tarea es atenderla con transparencia y sobre todo con eficiencia. Los diputados tendrán el peso de modificar la Carta Magna tomando en cuenta que estarán bajo la lupa de la ciudadanía. Que seamos muy cuidadosos con los cambios que se le van a hacer, si es que se le van a hacer, ojo, si es que se le van a hacer a este paquete de reformas constitucionales. No vaya a ser que como siempre los platos rotos los termina pagando la Asamblea Nacional. Por este medio quisiéramos reiterar nuestro compromiso de trabajar en estas reformas constitucionales de una forma transparente, en equipo, participativa y con la serenidad y celeridad que amerita tan importante materia. En el acto no fijaron fecha para dar inicio a las consultas del proyecto elaborado por la concertación. Félix Antonio Chávez, Econyos.